La idea de hacer una colaboración donde incluir a un perro me parecía algo totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora. Me gusta la mezcla de las dos cosas, del cine, de la animación y de los perritos y las mascotas. Y como tenemos tantas mascotas, pues cuando nos llamaron nos hizo mucha ilusión. Hoy el protagonista es Shmoa, que sí. Para mí Noa es como mi hogar, yo viajo mucho y cada vez que llego a casa estar con ella me da mucha tranquilidad. Te reciben con todo el amor del mundo y dándote besos y con lametones y eso es genial. Para mí son como mis niños. Me hace mucha ilusión formar parte de este proyecto y sobre todo de volver a interpretar a Norman, que ya toca el spin-off.